Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy acá, en esta quinta Open Lecture de la Facultad de Ciencias Empresariales. Quienes ya han venido a otra, conocen cómo es la dinámica, quienes no. Bueno, muy bienvenidos a la primera, si se quiere, más específica del área de gestión humana y relaciones laborales. En el día de hoy, bueno, perdón, vamos a saludar al campus de Punta del Este, que está conectado y que nos va a estar, no tengo manos, pero que nos van a estar escuchando también, escuchando al doctor Adrián Buchner, que ahora lo vamos a presentar. Adrián es fundador y director de Compass Consulting, es distribuidor regional de Hogan Assessment, y además de Denison Consulting, que es especializado en cultura y liderazgo. Asesora a empresas en temas de gobierno corporativo, estrategia, cultura y liderazgo. Doctor en administración de empresas, magíster y licenciado en educación, así como especialista en planeamiento estratégico de recursos humanos. Un montón de cosas que ya van a ver en esta charla, cómo les va a ir mostrando a través de ejemplos y demás. Es miembro internacional de varias organizaciones, entre ellas Association for Talent and Development y Society for Industrial Relations, y además se desempeña hace más de 15 años como profesor de doctorado y maestrías en Escuela de Negocios y en universidades, dentro de ellas la Universidad Católica de Argentina. Adrián viene, vino especialmente desde Buenos Aires para esta Open Lecture, y va a estar en este rato comentando sobre este tema que es bien importante, que tiene que ver con la inteligencia artificial, la inteligencia tecnológica y emocional, y esta conjunción, que bueno, van a ver que van a surgir preguntas interesantes y que vamos a ir debatiendo. Dicho esto de las preguntas, les comento que cuando ustedes ingresaron a la sala se les dio un código QR, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. A través del código QR, ustedes durante la charla van a poder ir formulando las preguntas que se les vayan ocurriendo, y de ese modo, al finalizar, vamos a proyectar las preguntas y junto con Adrián las vamos a ir respondiendo. Es bien importante que vayan haciendo esto durante la charla, así al final tenemos un espacio que él está muy interesado en escucharlos a ustedes y en conocer cuáles son las inquietudes de ustedes, entonces está bueno utilizar ese espacio para aprovecharlo a él y que nos conteste todas estas cosas. Muy bien, finalizo mi introducción comentándoles que durante este año tenemos el festejo de los 30 años de la carrera, se conmemoran 30 años de que nació la licenciatura en Gestión Humana y Relaciones Laborales, un montón de tiempo para aquellos que decían que es una carrera nueva en la UCU, la UCU fue pionera en esta carrera. Bueno, luego vamos a conversar sobre eso, pero anunciarles que vamos a estar contactándolos, veo muchas caras de graduados que la verdad que me deja muy contenta verlos acá hoy, así que los vamos a estar contactando por este tema. Le doy la palabra entonces a Adrián. Adrián. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, colegas. La idea en la tarde de hoy es que todos puedan acceder a ver el partido, primero y principal, lo tengo muy presente. Pero lo que les quería compartir es lo siguiente. Todos los que estamos aquí tenemos experiencia profesional, experiencia de vida y la idea es que en esta comunidad del conocimiento podamos intercambiar inquietudes, experiencias. Así que les pido por favor que, trataré de ser breve, pero que le demos un espacio interesante al intercambio de inquietudes. Así que no se inhiban en ese sentido, al contrario. Y agradecido de estar aquí. Vengo frecuentemente a Uruguay, tengo familia aquí y es como, podría decir, no por halagarlos, sino que es mi lugar en el mundo. Quiero venirme a vivir acá en algún momento. Quiero pasar del deseo a la realidad. Vamos a ver si el mundo del trabajo del siglo XXI me lo permite. Muy bien. Y la idea es, ¿cuál es el tema que nos convoca? Esperen que tengo acá la tecnología. Alguno podría decir, esto que estamos viendo es un algoritmo, o a este profe le gustan las matemáticas. La verdad que tenemos que tomar con pinzas muchas veces las grandes tendencias, las modas, y ponernos a reflexionar, sobre todo en el ámbito universitario. Quiero compartir esta inquietud que tengo, que la universidad es uno de los pocos ámbitos que quedan hoy en día en los cuales nos podemos manifestar con un alto grado de libertad, ¿sí? En el mundo laboral, por ahí, tenemos que ser más cuidadosos, tenemos que tener presente todo lo que es el juego del poder, las relaciones profesionales que tenemos que llevar adelante, pero el aula universitaria es un espacio de libertad. Así que hoy siéntanse con la libertad, al menos es la que me he dado aquí en la universidad, y donde enseño también en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina, siempre he tenido libertad para plantear los diferentes temas. Así que, por favor, sientan la libertad de preguntar. Muy bien. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Una fórmula, ¿no? Coeficiente intelectual más el coeficiente emocional por el coeficiente tecnológico nos da como resultado el talento necesario para el siglo XXI. Y esta es un poco mi tesis, sobre la cual quiero compartir algunas ideas con ustedes. Muy bien. Pero hablamos de una fórmula, hablamos de un algoritmo, pero tenemos que definir primero talento. Y vamos a encontrar cientos de definiciones. Y cada organización define talento a piacere, como dirían los italianos. Trato de ser riguroso y en este caso estoy planteando un poco lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Talento se asocia a la inteligencia, la capacidad de entender. Piensemos en esto, la capacidad de entender. Y la aptitud, la capacidad para el desempeño y ejercicio de una ocupación. ¿Sí? Algo bien concreto. Porque si no nos vamos por las ramas y tenemos la dificultad, los latinos y sobre todo en Latinoamérica, de ser un tanto barrocos con algunas definiciones. Esta es bien concreta. Muy bien. Entonces, la fórmula nos hablaba del coeficiente intelectual. ¿Sí? Y que en base a lo que plantean la mayoría de los investigadores, la mayoría de los expertos en psicología, y sobre todo en psicología aplicada al trabajo, medir el coeficiente intelectual aún es relevante. Y es uno de los principales predictores de talento y de potencial. ¿Sí? Fue denostado en los últimos 10 o 20 años dándole espacio solamente a la inteligencia emocional o a la experiencia que podía tener una persona. Pero el coeficiente intelectual, si tenemos que pensar a alguien que va a asumir responsabilidades más allá de las que cumple hoy en día, ¿sí? En términos de complejidad, ambigüedad, etcétera, el coeficiente intelectual es un buen predictor. ¿Sí? Muy bien. Pero también está la inteligencia emocional, que no es que lo inventó Goleman, Daniel Goleman. Él fue un gran divulgador, es un gran divulgador. Pero los estudios se vienen haciendo ya desde hace 70, 80, 90 años sobre las emociones. ¿Sí? Y sobre todo vinculadas al trabajo. Entonces, la inteligencia emocional, el coeficiente emocional también es muy importante. ¿Sí? Quizás cobró mayor relevancia en los últimos 10, 15 años. ¿Sí? Y cuando algo se pone de moda, soy escéptico, así que lo tomo con piso, porque hay que indagar, no hay que aferrarse a algo sin ningún tipo de capacidad de reflexión. Muy bien. Y esto por el coeficiente tecnológico. ¿Sí? ¿Y qué es el coeficiente tecnológico? Muy poca gente lo puede definir con precisión. Es más, a mí también me cuesta eso. ¿Sí? Pero tiene bastante que ver con algunos de los temas que vamos a desarrollar y con lo que se empieza a conocer hoy en día, que es el digital footprint. ¿Sí? La huella digital. ¿Sí? ¿Qué capacidad tenemos las personas para asumir determinadas responsabilidades, tareas? ¿Sí? Que implican dominar tecnología. Y también es importante definir qué es tecnología. ¿Sí? Tecnología no son fierros, máquinas. ¿Sí? Tecnología es conocimiento. ¿Sí? Principalmente conocimiento. Muy bien. Y la palabra de moda, que es algoritmo. Todo lo queremos reducir hoy en día a un algoritmo. Hablando con... Hace unos meses certificando a una gente de una empresa de logística global, esta persona era de Paraguay, pero vivía hace muchos años en Nueva York. Y para todo lo que es Data Analytics, contrataron a unos graduados universitarios y les pagaron 300 mil dólares para hacer todo un algoritmo y una serie de base de datos que les permitiera administrar globalmente que les permitiera administrar globalmente a toda su fuerza laboral. ¿Sí? Buen negocio, ¿no? Si estamos en ciencias empresariales. Buen negocio, 300 mil dólares, ¿no? O sea, no tiene techo. Ahora, ¿estamos todos capacitados para formular un algoritmo? Yo diría que si me aferro a la definición de la Real Academia, plantea que es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Parece sencillo, ¿no? Y la verdad que en el ámbito profesional, laboral, en el ámbito familiar, estamos resolviendo problemas todo el tiempo. ¿Sí? Y por ahí no nos damos cuenta que estamos formulando algoritmos. Pero cuando eso involucra recursos financieros, recursos tecnológicos, humanos, infraestructura, es un poco más complejo. Y lo que quiero compartir ahora es algo en lo cual me inspiré para entender un poco el tema de los algoritmos y el tema de la huella digital y hacia dónde estamos yendo en términos de talento para el siglo XXI. Y sobre todo también para desmitificar que no todo es algoritmo, sino que principalmente está el ser humano, la persona es la que formula el algoritmo. ¿Sí? Obviamente, hoy tenemos inteligencia artificial, tenemos maquinaria, etcétera, y software que permite en forma automática resolver una serie de cosas. Pero si recordamos lo que pasó el domingo, el Día del Padre, ¿sí? Ese algoritmo falló aparentemente. Pero ¿quién falló? El ser humano que no detectó que podía fallar algo en el sistema. Así que tengamos cuidado con eso, ¿no? Muy bien. Monibar es un caso real. ¿Sí? Brad Pitt interpretó a un gerente general de un equipo de béisbol. El béisbol, todos los deportes americanos, norteamericanos, se basan mucho en las estadísticas. ¿Sí? Y este es un caso concreto de los Athletics de Oakland. Oakland, en frente a la bahía de San Francisco. ¿Sí? ¿Qué le pasaba? Lo que nos pasa a todos los países latinoamericanos, y sobre todo más en Sudamérica, el síndrome de la sábana corta. No tenemos suficientes recursos. Tenemos que agudizar nuestro ingenio. ¿Sí? Y este señor, que es un caso real, ¿eh? Dijo, tengo X cantidad de dinero. Si yo quiero competir en las grandes ligas, con el paradigma actual no voy a lograrlo. ¿Por qué? Porque no tengo suficientes recursos. Y tengo los New York Knicks, los Mets, los Orioles, los cachorros de Chicago que tienen un presupuesto inmenso. ¿Sí? Pero replican, replican el modelo. No rompen paradigmas. ¿Sí? Entonces, hijo, yo tengo estos recursos. ¿Cómo hago para lograr resultados y que esta organización, esta empresa, sea exitosa en términos de no ser campeón, pero por ahí acercarse a los primeros puestos? ¿Sí? Y además tiene que ser rentable eso. Tiene que ser, primero, autosustentable. Entonces, ¿qué hizo? Pensó fuera de la caja. Se fue a contratar a un muchacho experto en estadísticas, que tampoco era, uno dice, bueno, con esa facha, ¿a quién le puede ganar? Sin embargo, fue a partir de los algoritmos, de las series estadísticas, y sobre todo respecto a un punto que es el cálculo de probabilidad. ¿Sí? ¿Con qué probabilidad podemos llegar a ganar si juega tal o cual? Entonces, si uno se pone a pensar en esto, dice, bueno, todos los días estamos haciendo cálculos de probabilidad. ¿Cuál es el mejor camino para llegar a la facultad, o para llegar a la ciudad vieja, o para retornar a casa? Que más allá de que exista Waze, ¿sí? Levante la mano quienes usan Waze aquí. La gran mayoría, ¿no? Muy bien. Está en tiempo real y generalmente sí. Pero a veces también puede equivocarse, porque está el fenómeno aleatorio, y ya vamos a hablar de eso. ¿Sí? Los imponderables. Es bastante preciso, evidentemente ahí los algoritmos que crearon son muy buenos. Pero, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Cuál es la moraleja del mensaje? No es solo un tema de tener recursos, sino cómo utilizo esos recursos. ¿Y cuál es el factor crítico determinante, el factor crítico de éxito? ¿Sí? El conocimiento. ¿Sí? El factor humano. ¿Sí? Que permite lograr un cambio de paradigma. ¿Sí? Entonces tenemos la inteligencia emocional del gerente general, ¿sí? Como para poder enfrentar la resistencia al cambio, ¿sí? Y ser persistente y perseverante. La capacidad cognitiva, ¿sí? Y la curiosidad y la creatividad de un experto, ¿sí? En cálculo de probabilidad, ¿sí? Y la capacidad de inteligencia tecnológica como para crear los algoritmos. ¿Sí? Y finalmente lograron su cometido, ¿sí? Entonces, no estuvimos hablando acá de máquinas. Estábamos hablando de, yo puedo tener un buen software, pero también el software lo desarrolla un ser humano. ¿Sí? El tema es cómo nos ponemos en situación y aprovechamos nuestra capacidad cognitiva, nuestros recursos sociales y emocionales y puestos, ¿sí? Y combinados con recursos tecnológicos y conocimiento que está disponible. Eso es lo que, desde mi humilde punto de vista y experiencia, es lo que está primando hoy en el mundo del trabajo. ¿Sí? Lo que empezamos a valorar sobremanera. Muy bien. Y no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. ¿Sí? Lo que vemos acá es un microchip, ¿sí? Pero que ya se utiliza en ganadería, ¿sí? O se utiliza en genética, obviamente. Podemos tener discrepancias y pensar en términos de la bioética, ¿sí? Si lo aplicamos a seres humanos. Pero en la ganadería esto ya es algo real, ya existe. ¿Sí? Los alimentos modificados, ¿sí? El caso más emblemático es el de la soja. Pero si vamos al mercado, si vamos a la feria de Villa Biarritz, ¿sí? Un sábado. Nos vamos a encontrar como que hay tomates que parecen perfectos en cualquier época del año. Si vamos a la de Maldonado, en el mes de enero o en febrero, vamos a encontrar tomates que son los que comíamos de la quinta cuando éramos pequeños. Al menos los que tenemos muchos años. ¿Sí? Pero los alimentos también están genéticamente modificados. ¿Y eso qué es? Es conocimiento. ¿Sí? Pero nos plantea también un llamado a atención que vamos a abordar dentro de unos minutos. Lo mismo la ganadería, ¿sí? Yo puedo analizar, ¿sí? Y monitorear el tema del apareamiento, el tema de la invernada, ¿sí? De manera satelital, ¿sí? No estoy emitiendo un juicio de valor si eso está bien o está mal. Simplemente esto existe hoy. Es una realidad. ¿Sí? No estamos hablando del futuro. Esto es presente. ¿Sí? Muy bien. Me formulé una serie de preguntas y estuve indagando acerca de cuáles son profesiones futuras. ¿Sí? ¿Ustedes pensaron alguna vez cuáles son profesiones futuras? Lo que son alumnos. Por ahí se formulan el interrogante, me recibo licenciado en administración, me recibo licenciado en recursos humanos e ingeniero. Y después, ¿qué pasa cuando llego al mundo laboral? Muy bien. Esto que vemos aquí, ¿sí? Es... A ver. ¿Saben qué es esa imagen? Muy bien. Black Mirror. ¿Sí? El famoso capítulo de los likes. ¿Sí? Y uno dice, bueno, eso está Black Mirror pensado para el año 2040, 2050. Chicas y muchachos, ¿sí? Esto nos pasa hoy en día y no nos damos cuenta a diario. Aquellos que son más jóvenes y se sientan a la mesa con su familia cuando todavía, si eso existe todavía, seguramente estamos viendo lo que pasa en el celular o tenemos el celular cuando vamos a un restaurante apoyado sobre la mesa. ¿Me equivoco con eso? Entonces, no es futuro, es realidad. Y fíjense, hay una página de Internet interesante que se llama Future Speaker, donde nos plantea una serie de profesiones. Consultores, algunas parecen absurdas, vamos a ver dentro de unos años si eso es absurdo o es real. Consultores en bienestar de la tercera edad. ¿Lo vemos factible eso? Podría ser, ¿no? ¿Por qué? Porque la expectativa de vida se ha incrementado. Y en Uruguay es más alta que en otros países de la región. Abogados virtuales. ¿Hay algún abogado por aquí? No. Abogados virtuales. ¿Y por qué? ¿Por qué piensan que va a existir la profesión de abogado virtual? Si se puede estudiar online, ¿por qué no se va a poder ejercer la profesión online? Y agilizar la gestión judicial de pronto. Cosechadores de agua atmosférica. No, Adrián, no, eso es una macana, eso no existe. Pero cuidado, recordemos la capa de ozono, pensemos en lo que estaba ocurriendo hoy en día en Groenlandia, que se están retrayendo los hielos eternos, los glaciares también se están encogiendo y son muy pocos los que se expanden. Arquitectos de bienes. Arquitectos de sistema global. ¿De quién está hablando? Ese es un verso terrible. No, no, eso es muy probable que exista. Auditores de bienes compartidos. Bueno, eso yo diría que casi puede ser que exista porque tenemos co-workings hoy en día. Inventores de sensores y organizadores de flujos de datos. Este quizás, uno dice, bueno, a esta le creo, a esta profesión le creo, porque quizás ya existe eso. Antropólogos de sistemas. Esta es muy cool. Antropólogos de sistemas. ¿Y por qué? Porque, ¿qué pasa con los sistemas? Los sistemas nos facilitan la vida en una serie de cosas, pero están operados por personas y tienen que ver con nuestro quehacer cotidiano independientemente de la profesión o la actividad que desempeñemos. Así que, bienvenidos al siglo XXI. ¿Por qué les digo esto quizás con un poco de ironía? Porque el 99% de la bibliografía de management piensa con el paradigma del siglo XX y con el paradigma de los años 60 y 70. Y esa es mi principal crítica respecto de lo que es la teoría de la administración científica. Obviamente, como Shakespeare o como Cervantes, o como Benedetti, hay obras de esos autores que no pasan de moda, pero hay muchas cosas que nos pasa la tortuga por delante y no la vemos. Profesiones actuales. Tomé el trabajo en base a mi actividad profesional de identificar algunas profesiones actuales en las que me ha tocado intervenir para el reclutamiento, para la evaluación del potencial, para la conformación de equipos de proyectos. Y fíjense, hay una metodología hoy en día muy en boga, que es la de Scrum. Conocemos a los que les gusta el rugby, por ahí lo identifican rápidamente. Fíjense los puestos que me ha tocado evaluar, ya sea para ver el potencial o para incorporar gente a los diferentes equipos. Scrum Master. Coach Agile Junior. Líder de UX y diseño. No hay contadores, todo eso no se necesita más. Especialista en ciberseguridad. Guarda con esto, esto es lo que se viene en alto grado. Decano, téngalo presente. Y esto, eso lo sé porque tengo hijos adultecentes, 20 añeros. Coach de juegos en red, el LUL, por ejemplo. Conozco un caso real que vive ahora en Portugal para atender al mercado iberoamericano, que gana 8 mil dólares, no estudió nada. Tiene 22 años y gana 8 mil dólares. Es coach de juegos en red. Tsunami de chanes. Está bueno eso, ¿no? Acá no me abandone nadie a la facultad, después de ver esto. Muy bien. Pero yo diría que son todas actividades que nos plantean. Sí, porque alguien que es especialista en ciberseguridad y tiene que tener un cierto coeficiente intelectual. Pero también tiene que tener recursos emocionales, porque no puedo poner a cualquiera. Si tiene tendencia a delinquir, y más vale que no lo vamos a poner como experto en ciberseguridad. No, pero hay que contratar hackers. Cuidado, hay límites también, ¿no? En esto. Entonces, ¿existen amenazas? ¿Sí? Es una pregunta que me formulé y que por ahí vamos compartiendo entre todos, para después. Estaba en una universidad en Alemania, dando clase en el año 2016. Y es una universidad en una ciudad que se llama Forsheim, cuyos alumnos tienen salida laboral automática, a Porsche, a Bosch, a Mercedes-Benz, y al gigante de software SAP. Y la verdad es que la industria 4.0 existe ya. Ahora vamos a ver si eso lo tomamos como pececito, ¿me quieren vender pececito de colores? O existen otras industrias todavía. La realidad es que hoy, en gran parte de las actividades industriales y cadenas de valor, tenemos un componente digital, el cual tenemos que operar y el cual interviene la interacción entre las personas. La inteligencia artificial no es algo retórico, sino que es algo concreto ya. El tema es, el gran debate actual de los próximos años es si va a poder reemplazar la inteligencia emocional. Quizás la inteligencia artificial sea más eficiente al momento de tomar algunas decisiones. Pero no me anticiparía decir que en todo va a ser más eficiente que el ser humano. ¿Por qué? Porque si recuerdan lo que pasó con el comandante Zulenberg, que aterrizó en el río Hudson hace unos años, de US Air. La empresa a la que represento tenía los reportes de personalidad de esta persona, de este piloto. Era obvio que iba a poder tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque tiene lo que se llama en inglés judgment, tiene criterio, juicio, para tomar decisiones. La computadora le decía que tenía que hacer una cosa y él terminó haciendo algo que era lo que, no su instinto, el algoritmo que vimos, capacidad cognitiva, inteligencia emocional, más la huella digital de su dominio de la tecnología. Tuvo la capacidad de discernir y tomar la mejor decisión. Si no vieron la película, se las recomiendo porque es muy interesante. Y como eso hay N cantidad de casos, así que no le tenemos que tener temor a la inteligencia artificial. El tema es para qué la vamos a utilizar. Recuerdo que aparecieron las primeras PC. Yo empecé con una Commodore 128. Imagínense, ya soy casi un abuelito, en términos tecnológicos. Aparecieron las XT, pero aparecieron las AT, todo el entorno PC. ¿Qué es lo que pasaba? Teníamos los fierros, pero no sabíamos utilizarlos. No había suficiente know-how para sacarle provecho a ese recurso tecnológico. Entonces, no hay que tenerle miedo, desde mi punto de vista, a la inteligencia artificial, sino que tenemos que confiar más en el ser humano para combinar la tecnología con nuestra inteligencia emocional, con nuestro coeficiente intelectual y cómo eso lo ensamblamos para desarrollar nuestro talento. Muy bien, y acá tengo mi visión crítica respecto de los grandes gurúes y los vendedores de pececitos de colores, del management, porque las industrias hoy en día funcionan a diferente velocidad. Entonces, obviamente, la industria del software y el entorno en la nube va a una velocidad, pero no son toda la fuerza laboral, no es toda la fuerza laboral la que está empleada en esa industria o en esa cadena de valor. Todavía hay que embotellar gaseosas o cerveza uruguaya muy buena. Todavía hay que pavimentar rutas. Todavía hay que atender en un restaurante, en la pasiva, donde sea. No todas las industrias van a la misma velocidad y por eso acá tenemos un tacómetro de un auto que va a 80 millas, tenemos otro que va a 160 millas. Y después tenemos aviones que van a Mach 1, a más de mil kilómetros por hora. Y eso pasa hoy en día. Lo que tenemos que acostumbrarnos es a vivir en este entorno donde las industrias van a diferentes velocidades. Y ese es el gran desafío que tenemos en este siglo XXI. Todavía hay tecnologías imperfectas que tienen que ver con la medicina, que si bien tiene mucho soporte tecnológico hoy en día, pero también están los médicos y los médicos van a seguir siendo útiles. Lo que pasa es que van a tener que ayornarse a los requerimientos que vamos a tener las personas y adaptarse a un mundo que va a tener 8 mil millones de personas en pocos años. Y cómo van a aparecer nuevas enfermedades y vamos a tener que desarrollar nuevas vacunas, etcétera, etcétera. Pero también hay industrias que van todavía con una carreta. Ahora, ¿van a desaparecer esas industrias? No les voy a plantear el apocalipsis en esto. Hay industrias que se van a reconvertir y hay otras que van a desaparecer seguramente. Pero se van a crear otras nuevas. El tema es, desde el punto de vista humano, dónde vamos a estar parados y dónde la clase dirigente a nivel global y a nivel país, dónde se va a parar para crear políticas y crear un ambiente, un medio ambiente para poder adaptarse a la convivencia con diferentes velocidades. Y eso es lo que la literatura del management del siglo XX no alcanzó a visualizar, salvo por ahí un Toffler o Galbraith o alguno de ellos, pero se lo imaginaron en prospectiva, pero no lo vieron. Nosotros lo estamos viendo en tiempo real, como el streaming. Hola, Punta del Este. Muy bien, entonces acá se nos plantea un dilema humano y ético. ¿Qué es lo que pasa con el mundo del trabajo? Ya nos dijeron que el final de la historia, ya nos vendieron muchos pececitos de colores. El trabajo va a seguir existiendo. El tema es si va a seguir existiendo en el mundo, con las condiciones que se plantearon y se crearon y con las leyes laborales que se crearon en el siglo XX y con los requerimientos que había en el siglo XX. Y ese es un... por eso hablo de la clase dirigente en su totalidad, y un modelo de comunitas, comunitario, como por ahí pueden tener algunos de los países centroeuropeos. Quizás en Uruguay esté más armonizado eso que en otros países de la región, pero hay que sentarse a la mesa, sindicatos, empresa, universidad, la ciudadanía, a debatir y discutir determinados temas que, si no, nos va a pasar la historia por encima. No quiero entrar en el terreno político, pero tenemos que tener presente esto, porque si estamos en carreras que tienen que ver con el capital humano, es algo en lo cual nos va a tocar intervenir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos miles y cientos de miles de personas tienen ese cartel hoy en día? Muchísimos, ¿no? Pero cuántos y los que trabajan aquí en empresas, cuántos puestos de trabajo nos cuesta cubrir a veces, porque no encontramos la gente con el talento para ocupar esas posiciones. Y cada vez va a ser más dilemático eso, y más problemático. Hay trabajos que buscan gente. Si necesitamos salir a buscar un experto en tercera edad, y hoy por ahí no lo tenemos, como lo que se plantearon antes. Si vamos a necesitar expertos en ciberseguridad, ahora todas las escuelas de negocio del mundo, Yale, las de la Ivy League, de Stanford, todas, Wharton, están desesperadas creando programas en ciberseguridad. Si lo están haciendo es no porque solamente ven un negocio, sino porque es una necesidad que tiene la sociedad. Pero también vamos a ver esto, ¿no? Una persona en solitario, en situación pasiva, con un cartel de buscando trabajo, y gente en posición proactiva, en actitud proactiva. Ahora, el tema es si en los próximos años vamos a tener filas o colas eternas de gente queriendo aplicar un trabajo o lo vamos a hacer desde nuestro cuarto, de nuestro living, desde el bar de la esquina, a través de una app en el teléfono móvil. Que ya existe eso. Entonces, tenemos que aprender a convivir en una era de transición en la cual estamos, entre un modelo asincrónico del siglo XX con un modelo sincrónico del siglo XXI. Y piensen en este tema de las diferentes velocidades de las industrias. Les recomiendo una experta latinoamericana, vive en Londres, Carlota Pérez, se llama. Experta en innovación y en tecnología. Que habla muchísimo del tema del fenómeno de la innovación y lo que va a pasar con el mundo del trabajo. Está muy chiquito acá, pero lo que quiero mostrarles es cuáles son temas en los cuales se está investigando sobremanera. base de datos, el principal, bibliometrics, database tomography, indexes, citation, technical intelligence, y así sucesivamente. Nadie nos está hablando acá de qué sienten las personas, qué les pasa a las personas. Entonces, obviamente, para resolver estas cosas no va a alcanzar solo con el coeficiente intelectual. Porque en definitiva después, con los resultados de analytics, vamos a tener que intervenir en organizaciones con personas de carne y hueso. O en diferentes cadenas de valor donde vamos a tener que integrar proveedores con suplidores, con productores, y con la red de distribución. Lo que quiero plantear es que gran parte de las tendencias y el management del siglo XXI tiene que ver con el entorno virtual, el entorno web. Pero no nos olvidemos que todavía comemos alimentos tangibles. Ya hay carne creada artificialmente, pero todavía, seamos veganos o vegetarianos, o carnívoros, o omnívoros, comemos comida concreta real, que hay que plantarla, que hay que cosecharla, que hay que distribuirla, que hay que cocinarla. Eso va a seguir existiendo. Entonces, cuidado con este tema de pensar solamente en lo que son las empresas de ultra tecnología. Porque todavía existen industrias que van a otra velocidad, pero que van a seguir existiendo. Ayornándose a los cambios tecnológicos, sí, incorporando un mayor componente de tecnología, es cierto. Pero no van a desaparecer de un día para el otro. Obviamente hay oficios que desaparecieron, pero aparecen nuevos. Y ahí es mi apelación a la clase dirigente en cualquiera, y a nosotros como profesores y como universitarios, de pensar en qué aporte vamos a hacer para que esto vaya por un buen camino. Y no es un camino lineal, es a campo traviesa. Y eso hay que sacárselo de la cabeza. No hay fantasía de que en el siglo XX todo era una serie aritmética. Hoy es geométrico, es exponencial. Y eso tenemos que entenderlo. Tome unos datos también. Esta presentación después la van a tener. Pero, ¿qué es lo que pasa con el desempleo en el mundo? Es la línea amarilla de más abajo. No es que crece. Lo que crece es el empleo, la línea de arriba. Ahora, después hay empleo en industria de servicios, empleo en la industria manufacturera, y crece la de servicios. Y la manufacturera empieza a estabilizarse o entra en una meseta. La de los agronegocios. El empleo decrece en los agronegocios. Y es una revolución, sobre todo en Sudamérica. ¿Qué es lo que pasa en Uruguay? Me tomé el trabajo de incorporar información de Uruguay. Fíjense, sigue de alguna manera lo que está ocurriendo en el mundo. El desempleo es bajo. El empleo se ameseta un poco. Esa sería la gran diferencia con lo que está pasando en el mundo. Pero tiene que ver también con aspectos demográficos. Pero crece, de manera no exponencial, bastante ordenada, el tema de la fuerza laboral en el área de servicios. Y si pensamos en Sudamérica, y todas las empresas que se han radicado ahí, tenemos shared service centers de diferentes compañías, compañías de software y globales, compañías de servicios financieros y tecnológicos que se han instalado aquí en Uruguay. Muy bien. Y hoy se habla de algo, soy crítico respecto de esto. Reskill o upskill. Se puso de moda esto. Siempre existió. Lo que pasa es que tenemos que inventar términos bien cool, bien fashion. Pero, ¿cuál es la diferencia? Cuidado con esto. Tampoco soy crítico, pero debo reconocer ciertas cuestiones. ¿Cuál es el cambio de paradigma? No tenemos que pensar qué es lo que va a hacer la empresa o la organización por nosotros, sino que esa es nuestra accountability, nuestra responsabilidad exigible. Ocuparnos nosotros de formarnos o de incorporar nuevas competencias, nuevas aptitudes. ¿Por qué? Porque la realidad va mucho más a otra velocidad de lo que puede la universidad, lamentablemente, o lo que pueden las áreas de recursos humanos y de gestión de talento y desarrollo para hacerlo en tiempo real. Esa es una realidad. Entonces, el upskill y el reskill tiene que ver con la responsabilidad individual que tenemos que asumir de estar en guardia y formarnos de manera continua. Y no en forma reactiva, sino proactiva. Por eso, en muchos países las carreras de grado se acortan. En esta universidad que les comenté antes, son 6 semestres nada más. Grado y titulación, tienen 3 idiomas, clases en 3 idiomas. Alemán, inglés, español o portugués o francés. Y tienen salida laboral inmediata. Y después harán un posgrado o cursos de especialización. Las empresas y las organizadoras también le brindarán capacitación. Pero siempre va a ser más lenta de la que uno puede visualizar que va a necesitar para formarse y ser empleable en el siglo XXI. Y esto es el, antes hablé del fenómeno aleatorio. Algunos habrán leído el libro de Nassim Taleb. El cisne negro, no la película de, como se llama, Natalie Porter. Sino el cisne negro de Nassim Taleb. El fenómeno aleatorio. Por eso antes planteaba, el siglo XX era más asincrónico. El siglo XXI, en el que vivimos ya y estamos concluyendo la segunda década. ¿Sí? Para recordarlo nomás. Está plagado de cisnes negros. ¿Vieron alguna vez un cisne negro? Menos frecuente que los cisnes blancos, ¿no? ¿Sí? Es el fenómeno aleatorio. Cosas que no nos imaginamos que pueden pasar y pueden ocurrir. Por eso el tema del cálculo de probabilidad no es una probabilidad, no es una certeza. ¿Sí? Entonces, tenemos que acostumbrarnos al fenómeno aleatorio y a los cisnes negros. Y, en base a experiencia profesional de los últimos, diría, 10, 15 años, y lo que veo que está creciendo y de lo que se habla hoy en día en el mundo del management, identifiqué un patrón común. El patrón común tiene un continente que es el auge de la datificación. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las dos caras de esa moneda? Por un lado, le estamos exigiendo a todo el mundo, por eso lo de upskill y reskill, el tema de agility, agilidad. ¿Sí? Y vamos a entrar en detalle en eso. Pero, por el otro lado, la otra cara de la moneda tiene que ver con la ética. Porque todo lo que nos plantea el siglo XXI, nuestro siglo actual, y lo que va a venir en los próximos años, rosa muchas veces lo ético. ¿Sí? Y tiene implicancias y consecuencias que no estamos todavía 100% preparados para poder afrontarlo. ¿Sí? El dilema ético. Cambio, veo por internet el diario que sigo y me aparecen publicidades. ¿Sí? Lo de Black Mirror. ¿Sí? Entonces, ahí hay un dilema ético y hay un tema muy serio que aquellos que estamos en el ámbito universitario y en la actividad profesional y en las carreras vinculadas al capital humano, tenemos que tomarlo muy seriamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar con la ética? ¿Sí? En toda esta evolución y transformación hacia una era digital real. Ahora bien, la agilidad, la learning agility, ¿sí? Tiene cuatro dimensiones. Una tiene que ver con la agilidad en el manejo y en la adaptabilidad a interactuar con personas. La agilidad para visualizar y conseguir resultados. La agilidad mental. Y por otro lado, la agilidad para encarar y afrontar los cambios. Como ven, tenemos, recuerden el algoritmo inicial, coeficiente intelectual, está presente aquí. Coeficiente emocional, también. Y coeficiente de huella digital, lo mismo, tecnológico. ¿Sí? Está presente aquí. Esto es lo que nos están exigiendo. No es que es algo, bueno, está bien, lo tiene. No, no. Si no tenés esto en el siglo XXI en el que estamos viviendo, nos va a costar mucho sostenernos. No estoy diciendo desarrollarnos, sostenernos. ¿Sí? Porque esto es lo que el mundo en el que estamos, la corriente está yendo hacia allí. ¿Sí? Y uno de los factores críticos de éxito, si yo tengo que incorporar personas, es qué agilidad para el aprendizaje tenemos. Tiene esta persona. Tiene más desarrollada la mental, la de la gente, para el puesto que tiene que desempeñar. ¿Qué va a ser más importante? ¿Sí? Yo diría que son las cuatro. ¿Sí? Por ahí el peso ponderado que puede tener, dependiendo la industria, dependiendo el momentum, ¿sí? Y el tipo de actividad que va a desarrollar, puede haber preponderancia alguna sobre otras. Pero las cuatro son necesarias. Ahora bien, ahora les comparto cómo uno empieza a detectar esto. Métodos y herramientas. ¿Sí? ¿Cuáles son algunos métodos de los que más se usan altamente confiables? Los cuestionarios psicométricos que hay de personalidad, que evalúan la reputación de una persona. Es decir, ¿cómo puedo predecir el comportamiento futuro de una persona a partir de algo estadísticamente probado? ¿Sí? A partir de evaluar. Por un lado, ¿cómo va a actuar esa persona en situaciones habituales? ¿Y cómo va a actuar esa persona bajo presión o estrés laboral? Y si yo les pregunto ahora a ustedes, ¿trabajamos bajo presión o estrés laboral en este mundo en el que vivimos? ¿Es la excepción o ya nos preocupamos porque empieza a ser la norma eso? Más la norma, ¿no? Lamentablemente. ¿Sí? Y después, ¿cuáles son los motivadores, los intereses y las preferencias para tomar decisiones? Por otro lado, los instrumentos cognitivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las dos cuestiones importantes que tienen que ver con la inteligencia y con el coeficiente intelectual es anticiparse y resolver problemas. ¿Sí? Algunos pueden decir, bueno, eso es lo que hacemos todos los días. ¿Sí? Participarlos no es tan sencillo. ¿Sí? ¿Administrar la complejidad y la ambigüedad? Bueno, pero eso es para la gente que trabaja en la NASA. No. ¿Sí? Todos hoy en día tenemos que administrar la complejidad y la ambigüedad. Si uno quiere indagar, esto es las diferentes fuentes, ¿sí? Que tienen que ver con los modelos de la estructura y la inteligencia. El doctor Hogan habla de una dimensión estratégica que es descubrir problemas. Pero hay gente que tiene más desarrollada la capacidad para resolver los problemas. ¿Sí? Un enfoque más táctico. Y dependiendo el puesto que ocupemos, vamos a requerir gente más táctica, ¿sí? O habilidades y competencias más tácticas y en algunos casos más estratégicas. O la convergencia de ambas. Pero a esto no le escapamos en el siglo XXI. Independientemente del puesto que tengamos que desarrollar. Porque un operario industrial, ¿sí? En una fábrica de cemento, como puede ser Artigas, o una fábrica de embotelladora de cerveza. Además, cada vez tiene más componentes tecnológicos. Cada vez es más industria 4.0. Menos trabajo manual y más trabajo predictivo, preventivo. ¿Sí? Y esto es una realidad. Y es un desafío para el sistema educativo en general. Aquí para la UTU, ¿no? Y para las universidades de carácter ya terciario y universitario. Hay métodos que también son confiables, pero de manera moderada. ¿No? La experiencia profesional. Evaluar el talento potencial de alguien. Solo a partir de la experiencia profesional es muy escaso. Porque es extremadamente retrospectivo. Y yo tengo que analizar la prospectiva. Evaluación y desempeño. Tiene que ver con la aquí y ahora. Pero esa persona va a poder manejar mayor complejidad, mayor ambigüedad el día de mañana. ¿Sí? Los antecedentes académicos suman. ¿Sí? Esto es algo que aprendí hace muchos años. Hay cosas que califican y otras que diferencian. ¿Sí? Y eso lo tenemos que tener en claro. ¿Qué califica y qué diferencia? Y en el siglo XXI en el que vivimos actualmente, las cosas que diferencian van a tener cada vez más importancia. ¿Sí? Y acá algunos interrogantes antes de pasar a las preguntas de ustedes. Yo me pregunté, ¿cómo nos imaginamos al contador, al economista, al licenciado en recursos humanos de la próxima generación? ¿Sí? ¿Cómo nos lo imaginamos en el 2040? ¿Sí? ¿Va a ser un experto en analytics? ¿O va a ser también alguien que puede lidiar con las relaciones laborales? ¿Sí? Sentarse con PIT-CNT a negociar algo. ¿O va a confiarse solamente en un algoritmo? Por ahí tiene el algoritmo para plantear un punto de encuentro con el sindicato. ¿Sí? Y buscar una mejor solución. Pero face to face va a tener que haber en algún momento. ¿Cuál debería ser la currícula y la didáctica de esas carreras? ¿Sí? La currícula y la didáctica de esas carreras. Ya están en Estados Unidos, ya venían haciéndolo, pero cada vez es más modular. ¿Sí? Es como elige tu propia aventura. ¿Sí? Voy escogiendo los módulos. ¿Sí? No con una lógica, obviamente. Hay una correlatividad. ¿Sí? Y no puedo elegir cualquier curso. Y Kebana está muy lindo para calmar los nervios. Cerámica también. Pero no sé si va a ser necesario para el contador del siglo XXI. ¿Sí? No se ofendan los que hacen Kebana cerámica. Y por otro lado, ¿existirán estas profesiones en el año 2040? Falta 21 años nada más, ¿eh? Una generación. ¿Existirán los contadores? ¿Sí? O ya hay. O me lo va a resolver todo QuickBook. Que es una solución online. Aquí, si hay alguien de las Big Four, que no me mate. ¿Y cuál es el proyecto estratégico de Uruguay? ¿Sí? Del Uruguay. Como nación. ¿Sí? No vamos a poder vivir eternamente el turismo. Suma. ¿Pero va a diferenciar eso? ¿O será el valor añadido, el valor agregado, que le vamos a sumar al turismo tradicional que tenemos? ¿Sí? Y en este sentido, una reflexión de un filósofo experto, ¿sí? Es italiano, graduado en la Sapienza y profesor y doctorado en Oxford, que se llama Luciano Floriti. Él lo que dice es, vivimos inmersos en un tsunami de datos. Y esta es una reflexión que les dejo, ¿no? Vivimos inmersos en un tsunami de datos. Por lo tanto, volviendo a mi tesis inicial, ¿sí? De el coeficiente intelectual va a ser importante si tenemos que lidiar con un tsunami de datos, para poder tener capacidad de discernimiento. Pero también nuestra inteligencia emocional, ¿sí? Desde el punto de vista ético, moral, para tomar determinadas decisiones. Y a su vez, tener la capacidad de poder manejar o administrar, ¿sí? Ese tsunami de datos. ¿Sí? De mi parte, muchas gracias. A ustedes. Preguntas. Bueno. Muchas gracias, Adrián. Ahora las preguntas las fueron mandando por QR. Así que estamos aprontando las preguntas para pasarlas por la pantalla. Y mientras tanto, qué interesante, ¿no? Ya veo que varios de ustedes están camino al partido de Uruguay. Pero no vamos a dejar de... Vamos arriba. Pero no vamos a dejar de hacer algunas preguntas bien interesantes. Bueno, ya las tenemos en la pantalla, Adrián. Varias preguntas llegaron. Vamos a hacer algunas nomás por la hora. Les agradecemos a todos. Bueno. Un par a ver. Estamos, estamos... ¿Ya está? Sí. Ahí. Yo las hago, yo las hago. Dale. Vamos. No te la dejo abrir. Pregunte, pregunte. No, no las veo yo acá tampoco. A ver si vos la... Sí, sí, me das el... Ahí está. El control está. A ver si las pongo. Poné la otra presentación. Vamos a abrir la de tuya y ya está. Bueno, mientras solucionamos el problema técnico, vamos, te voy haciendo una de las que leí cuando iban llegando, que ya que acá hay muchos estudiantes de gestión humana y relaciones laborales, preguntaban, bueno, ok, entonces, ¿qué competencias voy a necesitar yo como profesional ahora que estoy por salir de la universidad para enfrentarme a este mundo tan analítico del que vos estás hablando y que sabemos que es así? Sí, sí, sí. Correcto. ¿Qué es lo que nos da la universidad? Nos da una serie de saberes, conocimientos, pero fundamentalmente lo que nos tiene que proporcionar la universidad es un modelo, una metodología y una serie de valores, por eso hablamos de profesionales, para poder enfrentar esos desafíos. Entonces, seas ingeniero, contador, antropólogo de sistemas, finalmente vas a tener que planificar, vas a tener que tomar decisiones, vas a tener que negociar, vas a tener que hacer una serie de cuestiones, vas a tener que analizar, donde vas a volcar tu expertise técnico, pero también vas a tener que desplegar tu inteligencia emocional. Y vas a tener que ser capaz de administrar esta tecnología, donde esa tecnología, ese conocimiento, esos sistemas, esos algoritmos, cada vez van a ser más accesibles, más sofisticados en su arquitectura, pero más accesibles para los que vamos a tener que actuar. Y obviamente, por ahí, por eso planteo el dilema ético, no podemos desarrollar todas esas competencias en 4, 3, 4, 5 años de carrera, pero vas a tener un marco, una forma de aproximarte a poder administrar la ambigüedad y la complejidad. Y eso es lo que provee cualquier carrera universitaria, o lo que debiera proveer. Y salís preparado para eso, por eso hablamos de profesionales, y upskill y reskill, pero como decisión individual, propia, además de lo que me pueda proporcionar como herramientas o como metodologías o técnicas, la organización en la cual trabajo. Y siempre pensemos en pocas competencias. La mayoría de las organizaciones líderes tienen modelo de competencia que van de 4 a 6 o 7 competencias máximo. Porque después termina siendo redundante, sobre todo aquellas competencias genéricas de una organización. Yo me acuerdo cuando empezaron los modelos de competencia, eran 15, 20 competencias, casi una carrera de grado. Pobre el jefe que teníamos que evaluar, no, los que teníamos que evaluar eso. Era imposible. Ah, ponele 4 a todo. En escala de Likert, 4 a todo. Después dicen, no, pará que distribución forzada y van para atrás. Pero bueno, eso, de 4 a 7 competencias máximo. Focalícense en ser muy buenos en esas competencias. Y obviamente, la cultura general, por ejemplo, que tiene un país como Uruguay, es un activo que ustedes no saben lo que vale en el mundo laboral. Muy bien, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos llegaron es, ¿por qué en los últimos años hemos comenzado a oír que la inteligencia emocional es un factor clave para destacarnos en nuestra vida laboral? ¿Qué papel juega en nuestro desempeño? Correcto, porque durante gran parte del siglo XX, se puso énfasis, sobre todo en los procesos de reclutamiento y selección en el coeficiente intelectual y en el expertise técnico de la persona. Y no tanto en cómo se relacionaba la persona con otros. Por eso, cuando llegamos a nivel de jefaturas y de liderazgo, y en senior management, tenemos muy buenos técnicos, pero muy malos líderes, y eso vale para el ámbito público, privado y todo lo que se imaginen. Porque justamente no hubo, inclusive en el ámbito educativo básico, no se hizo tanto hincapié en esas competencias emocionales, algo que sí ahora se está resignificando. Entonces, el énfasis estuvo puesto en eso. Y fíjense, un dato duro, concreto. La inversión global en programas de management y liderazgo en el mundo son 360 mil millones de dólares. ¿Cuántos PBI de Uruguay? Solo para temas de liderazgo y management. Eso quiere decir que hay una encuesta que se llama Harris-Paul, que la compró el grupo Nielsen, muy interesante, que hablaba que, por ejemplo, este dato que dije es global, este que voy a decir ahora es de Estados Unidos. En el año 1996, siglo pasado, mide siempre, media de esa encuesta Harris-Paul, media la credibilidad en los líderes de todo tipo, políticos, sociales, empresariales. Era del 90%. Y la inversión en programas de altos ejecutivos era de 9 mil millones de dólares. Año 2016, la credibilidad de los líderes bajó al 60%. Y la inversión en programas de senior management o sea level era de 16 mil millones de dólares. Solo en Estados Unidos. C-level estamos hablando de directores y VP, executive VP. Con lo cual, ¿cuál es la tendencia? Cada vez tenemos menos buenos líderes, pero más requerimiento de buenos líderes. Y no se resuelve solo con poner más plata. Hay que romper ese círculo vicioso. Juegan contra de las escuelas de negocio. Pero también hay que ser honesto intelectualmente. Encontremos la vuelta. Por eso, el coaching no es una moda. Bien llevado adelante es una herramienta súper útil. Pero, ¿qué es lo que dice otro dato duro? Un coaching muy bien llevado genera en trabajo de un coach durante un año con un ejecutivo, con un gerente, a una mejora del 25%. No hay fantasía acá, no hay Disney. Muy bien llevado y sobre todo con compromiso del coach y del ejecutivo, puede llegar a mejorar el 25%. Pero no es que si vos eras muy flojo en tu inteligencia emocional, vas a pasar a ser un experto en eso. Porque estamos hablando de no cambiar la personalidad. Uno puede modificar hábitos, comportamientos. Una personalidad, no me animo a decir imposible, porque habría que comprobarlo, pero muy difícil por el momento. Vamos a ver qué nos puede ayudar la inteligencia artificial. Bueno, muy bien. Y para terminar, vemos acá otra pregunta. Ahora sí estamos en pantalla. ¿Usted piensa que los tres factores mencionados, coeficiente intelectual, inteligencia emocional y cociente tecnológico, son indispensables al momento de generar talento humano en nuestras organizaciones? ¿Cómo interactúan al momento de gestionar el desempeño? Veo que hay muchas preguntas que tienen que ver con gestionar el desempeño. Sí. A ver, yo diría, la gestión del desempeño es todos los días. No tenemos que confundir con el momento de calificación y evaluación. Porque eso es un trámite. El gran problema que tenemos es que los que lideran no gestionan el desempeño. Son managers, no son líderes. El dato que di anteriormente. Entonces, pensemos más en la gestión del desempeño, como mencionaste, y no con la evaluación del desempeño. De hecho, hay compañías que no evalúan más el desempeño. Porque eso es una responsabilidad de quien lidera y se tiene que ver reflejado en los resultados, en el clima. Yo te puedo evaluar eso a partir de la encuesta de clima y satisfacción o de employee engagement o de experiencia del empleado, o como se llame hoy en día. A través de un 360 para poder desarrollar después como líder. Si tengo una serie de indicadores que me van a ayudar y los datos duros o el tablero de comando de los 4 o 5 indicadores clave de un ejecutivo. De un mando medio para arriba. Si estoy en un ámbito fabril, cuál es el índice de ausentismo de seguridad industrial, etcétera, que me dice también cómo logra engagement y cómo está cuidando ese líder o ese jefe de turno a su equipo o a su célula autogestiva. ¿Se entiende esto? Entonces, desde mi punto de vista, es la biblioteca de Adrián Cito. Nada de formularios, nada de evaluación de desempeño. Tengo gestión de desempeño todos los días y tengo una serie de herramientas, indicadores que me ayudan a confirmar si la gente está siendo bien liderada o no y si ese líder tiene esas competencias o no. Muy bien. Esto que dice Adrián me hizo acordar a esto que ahora llamamos las evaluaciones de desempeño Uber en las organizaciones que están más adelantadas, que tienen que ver con no preparo la evaluación de desempeño y la doy a fin de año cuando capaz que a mí ya me pasaron 70 cosas y no tuve el feedback en ese momento y ya no me acuerdo ni lo que pasó ni de lo que me está hablando mi jefe cuando me está haciendo referencia a una cosa, ¿verdad? sino esto de un desempeño, un feedback mucho más permanente que además las nuevas generaciones lo esperan. El tema es que por lo general está ligado a remuneración. Ajá. Por eso yo lo que quiero es indir, eso tiene que ir por otro carril y la gestión del desempeño tiene que se embocar en yo tener también la flexibilidad como ejecutivo, gerente o líder de poder decir bueno, cuánto tengo de presupuesto y cómo puedo administrar ese variable en función de performance. Y la performance relacionada con, cuando hablo de performance es rendimiento, objetivos duros que conseguí y desempeño, competencias que puse en juego. ¿Sí? Como no discrecionalmente, si voy a este porque es amigo, sino en base a indicadores duros, toda una metodología para poder administrar los niveles de compromiso que tiene la gente, el esfuerzo que hizo una persona y que no caiga por debajo del 50% por la distribución forzada, sino que yo puedo decir, como era o debiera ser en la escuela o en la universidad, valoro también el esfuerzo y la perseverancia. ¿Por qué? Porque uno de los factores críticos de éxito de un líder, además de que tiene que tener cierto nivel intelectual o coeficiente intelectual y demás, es cuán perseverante es. ¿Sí? Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, yo estoy, no estoy a favor de proceso tradicional de evaluación de desempeño. Voy más por la gestión de desempeño y tomar información, y ahí vamos a tener todo lo de Analytics, que me va a ayudar muchísimo a tomar decisiones objetivas, pero con factor humano de por medio. ¿Sí? Para poder discernir, no, esta persona se esforzó. ¿Sí? Porque si no, todo va a caer en un algoritmo, o todo lo hacemos para poder distribuir el variable dentro de la organización. Entonces se desvirtúa el sistema de fines. ¿Sí? Y la finalidad del desempeño está hecha para la distribución forzada de un plus que vas a obtener a partir del año 2020. ¿Sí? En dentro de la banda salarial, en estar en el tope de banda. ¿Sí? Pero eso desmotiva a todo el resto, que por ahí se mató, se esforzó, tuvo una circunstancia de vida que gracias que venía a trabajar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso el algoritmo, o la fórmula, la tesis de coeficiente intelectual más coeficiente emocional por coeficiente tecnológico, talento para el siglo XXI. ¿Sí? Bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes y saludos.